Me parece que utilizo mucho poder en hacer eso, y a esos infernos, sin corazón. Oh, ¿y qué pasa? Bueno, me he pasado por esto en el distrito Zero. Mira, voy a por una Coca-Cola. Ha tardado en sacar su libro de mierda, que no le interesa a nadie, Merlin. Eres consciente, nadie te quiere, deja de sacar el libro del Winnie the Pooh de los cojones, que no lo interesa a nadie. ¡Gracias!